Ustedes saben sin duda que lo que caracteriza, lo que va a ser único entre otras cosas es esa gozosa obligación que asumimos los escritores de Cajá por toda la cronética. Esa gira exhaustiva y agotadora que pone a prueba nuestra sanidad mental, tanto como nuestra buena salud física. Que además a mí, para relacionar el término con el motivo que nos ocurrió hoy, a mí me significó dos revelaciones. Primero, la creciente identidad latinoamericana, que yo descubrí en mí, que trabajaba por 20 o 22 territorios de nuestra lengua. Y mientras esa identidad latinoamericana iba creciendo, mi identidad personal iba a ser creciente. Y yo me he dado cuenta que a veces he llegado a un país, de que dejaba de hacer congrabas para hacer simplemente el premio. ¡Gracias! ¡Gracias!